Cuando en el Grupo Parlamentario Ecuador Sin Hambre se planteó la posibilidad de trabajar en una ley de alimentación escolar, de manera inmediata nos unimos a ese equipo de trabajo conjuntamente con mi equipo para trabajar en este proyecto de ley que hoy se está debatiendo. Bueno, resalto la dedicación y compromiso del compañero asambleísta Mauricio Proaño, presidente del Grupo Parlamentario, y públicamente quiero agradecer por haber asistido a mi provincia Bolívar a socializar este proyecto de ley con los bolivarenses en territorio. Bueno, en mi provincia y con los actores desde el territorio presentamos algunas recomendaciones y sugerencias, las mismas que han sido sugeridas, han sido acogidas y se encuentran en el texto que se está debatiendo el día de hoy. La ley de alimentación escolar es una necesidad urgente e imperante. Ahora, el programa de alimentación escolar que se viene manejando solamente se realiza con decretos ejecutivos, es decir, que su permanencia y fortalecimiento y mejoramiento ha sido supeditado a la voluntad política del gobierno de turno. Los programas y políticas escolares deben garantizar su permanencia, pero sobre todo deben tener un sentido holístico y sólo así se podrá garantizar el derecho humano a la alimentación escolar, con especial atención a aquellos que se encuentran ubicados en las zonas rurales y en las zonas urbano marginales. Los escolares y adolescentes necesitan una dieta balanceada para crecer y desarrollarse y sobre todo protegerse de varias enfermedades propias de su infancia, tener una energía suficiente para poder estudiar, para poder ejercer actividad física, para permanecer activos. De ahí surge entonces la interrogante, compañeros asambleístas, el programa de alimentación escolar actual del Estado, ¿cumple o no cumple con la meta de alimentar y nutrir al menor, al niño, a la niña que se encuentra en etapa escolar? ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el sabor, con el contenido alimenticio que lo reciben? Evidentemente que no, compañeros asambleístas. Y no es desconocido para todos nosotros, que muchos estudiantes se encuentran hostigados, ya no quieren comer lo mismo de lo mismo. Recibir la misma alimentación todo el tiempo a todos nos va hostigando, y más aún, cuando esa alimentación es impuesta con un contenido extranjero, que no es agradable para su paladar, y que está basado precisamente en azúcares, en galletas, en barras energéticas. Personalmente considero que el concepto de calidad y equilibrio alimenticio no está presente en esos productos. Creo que el enfoque no sólo debe ser calórico, debe tener mayor contenido. Y mientras sigue pasando esto, tenemos mayor cantidad de niños desnutridos. Y quiero hacer énfasis en este espacio. La desnutrición crónica en el país se ha demostrado con indicadores que varios compañeros asambleístas lo han dicho. Pero yo quiero referirme a la desnutrición crónica que lo tiene la provincia granera del país. Es algo insólito. Somos la provincia granera del país y nos encontramos en los primeros lugares de desnutrición crónica conjuntamente con la provincia de Santa Elena y la provincia de Chimborazo. La niñez ecuatoriana, indudablemente, no tiene una alimentación correcta entonces. Esta es la realidad que se pretende cambiar con este proyecto de ley. Estableciendo una política estatal, prácticas elementizas más sanas, variación en los desayunos escolares, expediendo políticas claras de una buena nutrición para que quienes están al frente de los bares puedan tener las reglas claras de cómo hacer una alimentación balanceada y proporcionales a los niños. Es importante, entonces, sobre todo, resaltar lo que este proyecto contiene. Es importante hacer útil, oportuno, inmediato y urgente que quienes producen los alimentos en el campo puedan alimentar a esta red, a este sistema que recoge los productos para entregárselos y proporcionar y que estos sean preparados y entregados para que hasta ese tipo de alimentación sea degustable al paladar de cada uno de nuestros infantes. Es inverosímil que teniendo tanta alimentación en el Ecuador, teniendo tanta materia prima, tengamos que importar materia desde el extranjero. Teniendo tanta abundancia en frutas, en leche, en queso, en cereales. Personalmente puedo decir que siendo el granero del país, nosotros, la provincia de Bolívar, podemos aportar con maíz duro, con choclo, con mote, con panela, con cacao, naranjas, frutas, queso. Para citar nomás, por ejemplo, expreso nuevamente mi agradecimiento a los señores integrantes de la Comisión y a los compañeros del Frente Parlamentario que han acogido varias de mis propuestas que quiero mencionar en este momento. La pertinencia cultural en cuanto a la alimentación que tiene que ser considerada para que sean este tipo de alimentos frescos y del lugar los que alimenten a este tipo de alimentación. Solicité que los productos sean adquiridos directamente a los agricultores, ganaderos y pescadores. Que la materia prima debe ser ecuatoriana para aquello. Propuse que la ley debe contemplar formación de pequeñas empresas asociativas para que puedan en esta red articular y proveer los servicios a la cadena de alimentación escolar. Finalmente, no me quiero extender más, señor presidente, porque tenemos luego un punto importante que nos incorpora la provincia de Bolívar en una discusión. Quiero, a través de este espacio, pedir al señor ministro de Finanzas, porque si no tenemos una economía activa que pueda promover aquello, no podremos tener el deseo y la aspiración cumplida. Pedirle que en el presupuesto del 2020 considere un presupuesto para la alimentación escolar que permita, de alguna manera, tener una variedad de productos frescos y naturales. Pero sobre todo, porque el Ecuador tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros hambreístas.